Música Le damos un fuerte aplauso a los sacerdotes que nos acompañan y al señor obispo que nos acompaña desde este día. Los sacerdotes van a ir detrás de la Virgen cuando salga. Un fuerte aplauso a la sección de giles de la Fuerza Aérea Argentina. Música Un aplauso caluroso recibimos a la madre de todos los cristianos, la auxilia d'Ora. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la auxilia d'Ora! ¡Viva! Fuertes aplausos a la madre de Dios, madre nuestra. Fuertes, fuertes, fuertes aplausos. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva Maldés! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nadiella! ¡Fuente de aplauso! ¡A los brazos que se vieron a todos! ¡Fuente de aplauso a nuestro pueblo! ¡Fuerte el aplauso a la banda de música Juan San Martín! Y después a la Argentina Área Medellín del cuarto, a la sección de FIDE, a banderados de escoltas. Va a ingresar entonces la madre y luego... ... 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 ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! La gracia y la paz de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María Virgen, esté siempre con todos ustedes. ¡Gracias! Y en este día de nuestra Madre del Cielo, María, Auxilio de los Cristianos, patrona de esta comunidad que cumple cien años, cien años de su creación como parroquia, y vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Amén! Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. 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 Se celebraron. Jesús en el cielo. Jesús en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. y en el cielo. En el cielo. y en el cielo. Dios en el cielo. y en el cielo. María te aplastará. y en el cielo. Dios en el cielo. y en el cielo. y en el cielo. y en el cielo. y en el cielo. así es. yo pensaba en el cielo. y 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 en el cielo.